...tanto como te va Lio Messi, al minuto dos Ángel Di María con Gonzalo Pipita Higuaín. Intenta el disparo, pero Miquel Lustig desvía, autogol, argentino 1 por 0, tiro de esquina al 17. Jonas Olson se eleva y empunía las cosas 1 por 1, buen remate del central al 19 Di María. Con Sergio El Cunagüero. La barrida del sueco no es buena, pero la definición del argentino sí. Estábamos 2 por 1, Higuaín, Lio Messi, tiro que rechaza Andrea Cisaxón. Pero Pipita está atento para marcar el tercero y la albiceleste ya ganaba 3 a 1 al 56. Messi tiene el tiempo. Con el disparo sobre Cisaxón parecía gol, pero gran reacción del portero de chilena que estaban de moda. Un aficionado del 89 ingresa al terreno de juego, lo agarra, lo besa, si nos referimos a Lionel y después... ¡Cuácala! La reacción de la pulga. Va al 90, Rasmus M. tira, cobra y marca un golazo 3 por 2. Argentina aún así le gana al equipo de Suecia. ¡Gracias! ¡Gracias!